Todos comprometidos con la oración Oremos y pidámosle a Dios Nuestro pastor esta mañana dijo que él iba a tratar de lograr que todos pudieran llegar a su casa Para por lo menos ver el segundo tiempo verdad del Super Bowl Yo no les hago esa promesa ok pero yo lo dejé grabando así que cuando yo llegue yo lo voy a ver enterito con todo y comerciales Que a veces yo creo que lo mejor del Super Bowl son los comerciales verdad Hermano gracias por su fidelidad con la iglesia Gracias por su fidelidad con el Señor Y vamos a orar y ahora que vamos a estudiar su palabra el mensaje de hoy es muy importante Y es algo que no estamos haciendo lo suficiente Lo suficiente Oremos Señor ahora que vamos a abrir tu palabra Te pedimos Señor que tú puedas darnos quietud Ayúdanos a sacar cualquier cosa que pueda estar en nuestra mente Que nos esté agobiando Que esté impidiendo que pensemos por unos minutos En ti Señor bendice la enseñanza de tu palabra hoy Ayúdenos Señor Ayúdenos Señor enséñenos sobre este gran recurso que tú nos has dejado Que es la oración En el nombre de Jesús oramos Amén Que es lo primero que viene a tu mente cuando tienes un problema Lo primero que viene a nuestra mente cuando entramos en una crisis Por lo general es que Diosito ayúdeme Y levantamos nuestra plegaria verdad Señor ayúdeme Especialmente cuando nosotros no vemos solución Hoy vamos a hablar en el libro de los hechos acerca del tema de todos comprometidos con la oración Todos comprometidos con la oración Y la oración es tan importante y voy a hablarle muy muy detalladamente esta noche Y les digo a todos lo que les digo Mis notas de todos mis mensajes están disponibles para cualquiera de ustedes Si usted quiere la serie completa de todos comprometidos Yo se la imprimo y se la empasto y se la entrego Porque los mensajes y el tiempo que yo tengo en mis estudios En mi oficina no es mío es suyo Es para ustedes así que si usted quiere una serie Mire pastor predica Quiero que me de todos los mensajes de todos comprometidos yo se los doy Y el próximo domingo voy a arrancar una Terminamos la serie perdón el próximo domingo terminamos la serie todos comprometidos Después del domingo siguiente voy a arrancar una nueva serie Que se intitula logrando el control Logrando el control en inglés lo diríamos getting a grip Y la serie que Dios ha puesto en mi corazón es que nosotros toquemos temas Y ahí es donde ustedes van a participar Vamos a tocar temas muy importantes en la vida diaria del día de hoy Por ejemplo logrando el control sobre mis finanzas Puede ser un tema Logrando el control sobre la disciplina en mi casa Logrando el control sobre mi sexualidad Nadie predica nunca desde un púlpito sobre lo que la Biblia enseña Acerca de la sexualidad Logrando el control sobre mi soltería Logrando el control en fin Yo quiero que usted se sienta en la libertad De sugerirme No hermano mire Esto es muy importante que toquemos temas como los de hoy Los temas que nos afectan a diario Logrando el control sobre mi matrimonio Logrando el control sobre mis hijos Que a veces lo queremos, tú sabes, agarrar por el pescuezo Y a veces lo amamos mucho, pero a veces no, ni tanto En fin, la intención de la serie Van a ser 20 mensajes Es que sea muy práctica Y ahí es donde yo le estoy diciendo Que me ponga el tema que usted cree Que debemos incluir en la serie Y me lo pone en un papelito Y usted me lo hace llegar Y nosotros de ahí Vamos a sacar 20 temas Que ustedes han sugerido Que toquemos Pero con la idea de cómo puedo yo Lograr el control sobre esto ¿Ok? ¿Les parece? Creo que va a ser de mucha bendición Pero quiero tocar temas Pero quiero tocar temas Que, que Y de ahí yo seleccionaré Las 20 que yo crea que podemos tocar Porque no, no puedo darle Obviamente no hay tiempo para todos Pero creo que es una serie práctica Y que va a ser de mucha bendición El pasaje en Hechos 12 Hoy Vamos a hablar acerca de la oración ¿Cuál es el pasaje largo? Del versículo 1 al 17 No lo voy a leer todo ahorita Pero quiero decirles el contexto De lo que pasaba La iglesia estaba bajo mucha Persecución Y fíjense que Los primeros versículos De Hechos 12 Dicen Por este tiempo El rey Herodes Agripa Comenzó a perseguir A algunos creyentes De la iglesia Gracias a Dios Que esta noche Yo no tengo que mandar A cerrar las puertas Porque van a entrar A perseguirnos Porque estamos congregados Como iglesia Aquí no tenemos problemas Con eso Pero en aquella época Este rey Mala sangre Herodes Agripa Mandó a matar A espada A espada Al apóstol Santiago El hermano de Juan Y habían metido A Pedro En la cárcel Lo habían agarrado Y lo habían Metido dentro De la cárcel Y iban a hacer Lo mismo con Pedro Pero se atravesó La pascua Y ellos decidieron Bueno vamos a esperar Hasta después de la pascua Para que podamos Porque los Los judíos Aplaudieron Esta persecución Y el apóstol Pedro Que era Estaba metido En la cárcel Pero miren lo que dice El versículo 5 Pero mientras Pedro estaba En la cárcel La iglesia Que La iglesia Oraba Fervientemente Por el El apóstol Pedro Estaba preso Pero la iglesia Oraba Fervientemente Por el Ahora cuando Dice la palabra Fervientemente Y no lo voy a No voy a leer El resto Sino que Lo leeremos Cuando lleguemos A los diferentes Puntos Fervientemente Significa que Oraban Sin cesar Que oraban Constantemente No era una oración Diosito Ayude a Pedro Que está metido Allá en el calabozo Como hacemos Nosotros Oraban Fervientemente Ahora yo les pregunto Hoy hermanos ¿Cuál es la necesidad Más grande De la iglesia? ¿Cuál es la necesidad Más grande De la iglesia? Algunas respuestas Pueden ser La evangelización El servicio Tomando los temas Que he cubierto Los últimos domingos El compañerismo Etcétera Otros dirían Que la necesidad Más grande Es la unidad Y es verdad Que necesitamos Estar unidos Otros dirían Que la necesidad Más grande De la iglesia Es la adoración Todos Estos aspectos Son importantes En verdad Estas son Las funciones De la iglesia Que atacan Las síntomas Del problema Actual Que tenemos En nuestra sociedad Si hay que evangelizar Más Si hay que servir Si hay que tener Compañerismo Si hay que adorar Sin embargo La necesidad Más grande De la iglesia Es que seamos Un pueblo De oración Amén A través de la oración Es que vemos Los espacios Listos O los campos O los campos Listos Para la siega O para la cosecha El denominador Común De la iglesia Es la oración Dios honra A su pueblo Cuando oramos De verdad Cosas grandes Ocurren Cuando el pueblo De Dios Ora Fervientemente Y fervorosamente Dios contesta Las oraciones De su pueblo Tenemos un Dios Que nos oye Tenemos un Dios Que nos ama Y quiere lo mejor Para nosotros Ahora El contexto Del pasaje Todos estos Reyes Herodes Estaban relacionados Entre sí Había uno Que era Herodes El Grande Otro Había sido Herodes Antipas Y este Herodes Agripa Que había metido Preso a Pedro Era bien malo Era un hombre Muy malo Arrestó A alguno De la iglesia Con la intención De maltratarlos Y después Mató a espada A Jacobo Como dijimos Hace unos minutos Y después Metió preso A Pedro Dicen los versículos Cuatro y cinco Y habiéndole Tomado preso Le puso En la cárcel Entregándole A cuatro grupos De cuatro soldados Para que lo custodiasen Y se proponía Sacarlo al pueblo Después de la Pascua Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Cuatro grupos De soldados Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración a Dios Por él Vamos entonces A examinar Este tema Y el pasaje El día de hoy Número uno Vean el poder De la oración El poder Yo quiero que hablemos Acerca del poder De la iglesia La iglesia era Escuchada Por el Dios Santo Los ejércitos De nuestro Dios Son más poderosos Que nuestros enemigos ¿Verdad que sí? El poder De la oración La oración Reduce Nuestro estrés Y nuestra ansiedad ¿Sabía usted eso? Cuando usted se siente Estresado Y ansioso Ay que el jefe Me tiene loco Que me No La oración Reduce El estrés Y la ansiedad Noten lo que dice El versículo 6 La noche Antes Estamos hablando Guardia Versículo 6 Otros hacían Guardia Junto a la puerta De la prisión ¿Qué estaba haciendo Pedro? La oración Reduce Nuestro estrés Y nuestra ansiedad ¿Y qué estaba Haciendo Pedro? Estaba ¿Qué? Dormido Ahora Pedro sabía Que estaba Encadenado Con cuatro grupos ¿Ah? De soldados Entre doce Encadenados Y Pedro Estaba Guindado ¿Cuántos de nosotros Si supiéramos Que nos iban a Sacar y nos iban a matar El día siguiente O el día antes Estaríamos dormidos Pedro descansaba Porque Pedro Estaba tranquilo Durmiendo Porque confiaba En Dios Mira El ángel Tuvo que patearlo Para Despertarlo En el PowerPoint Richard Más adelante El ángel Tuvo que patearlo Dice Juan 21 18 Dice De cierto De cierto Digo Cuando eran Más jóvenes Te ceñías E ibas A donde querías Mas cuando Yo ya sea Viejo Extenderás Tus manos Y te ceñirá Otro Y te llevará A donde no quieras Esto dijo Dando a entender Con que Muerte Había de glorificar A Dios Y dicho esto A Dios Sígueme Es decir Ya Jesús Le había dicho A Pedro Que iba a morir Viejo Dice ahí De cierto De cierto Digo Cuando eras Más joven Te ceñías Y ibas A donde querías Más Cuando ya seas Viejo Es decir Pedro sabía Que él no iba A morir Ahí Porque ya El Señor Jesús Le había prometido Que él moriría Y le había dicho Que moriría Claro Crucificado Pero que moriría Viejo Así que Pedro Estaba tranquilo Porque Pedro Descansaba En las promesas De Dios Miren lo que dice Hechos 12 11 y 12 Entonces Pedro Volviendo en sí Dijo Ahora Entiendo Verdaderamente Que el Señor Ha enviado A su ángel Y me ha librado De las manos De Herodes Y de todo Lo que el pueblo De los judíos Esperaba Habiendo considerado Esto Llegó a casa De María La madre De Juan El que tenía Por sobrenombre Marcos Donde muchos Estaban reunidos Orando Pedro Estaba Dormido Llegó el ángel Y lo pateó Para despertarlo Le tumbó Las cadenas Se llevó A Pedro Y Pedro Pensó Pensó Que estaba Soñando Y cuando salió Afuera Después que estaba Libre Y pasaron La puerta Pedro Mira esto Esto es de verdad Esto no es un sueño Y llegó Y dice la palabra De Dios Ahí que llegaron A donde María La madre de Juan Y ella tocó La puerta Y la que salió Y lo atendió Cuando lo vio Salió Y corriendo Y dijo Era Pedro La oración Reduce Nuestro estrés Y nuestra ansiedad La oración Revela El poder De Dios Versículo 7 De repente De repente Una luz Intensa Iluminó La celda Y un ángel Del Señor Se puso Frente a Pedro El ángel Lo golpeó En el costado Para despertarlo Y le dijo Rápido Levántate Y las cadenas Cayeron De sus muñecas La oración No solamente Reduce el estrés Sino que la oración Revela El poder de Dios A pesar de que Pedro estaba En la celda El poder de Dios Fue suficiente El ángel Entró Se le cayeron Las cadenas El poder De Dios Oramos Pensando Señor Tú tienes Poder Para ayudarme En esta situación Sea la que sea Y quiero decirle La oración Está anclada Siempre En la gracia Está anclada En la gracia Versículo 12 Al 17 Cuando se dio cuenta De esto Fue a la casa De María La madre De Juan Marcos Donde muchos Se habían reunido ¿Para qué? Para orar Tocó la puerta De entrada Y una sirviente Llamada Rode Fue a abrir Cuando ella Reconoció la voz De Pedro Se alegró tanto Que en lugar De abrir la puerta Corrió hacia adentro Y le dijo a todos Pedro está en la puerta Y le dijeron No hombre Estás loca Como ella Insistía Llegaron a la conclusión Debe ser un ángel Mientras tanto Pedro seguía tocando Cuando por fin Abrieron la puerta Lo vieron Quedaron asombrados Él les hizo señas Para que se callaran Y les contó Como el Señor Lo había sacado De la cárcel Y después dijo Pedro Díganle a Santiago Y a los demás hermanos Lo que pasó Dijo Y después se fue A otro lugar Es decir Dios tuvo Gracia y misericordia Porque Dios Tenía planes Para Pedro Dios también Tiene gracia Y misericordia Para nosotros Porque tiene Planes para nosotros No es una casualidad Hermanos Que ustedes Estén aquí No es una casualidad Que estemos Perseverando En los caminos Del Señor Tenemos mucha gente Que viene Y que se va Pero muchos Perseveran Y están aquí Domingo Tras domingo Tras domingo Y Dios Tiene gracia Y misericordia Para nosotros Dios Responde A nuestras oraciones Imperfectas Amén Imperfectas Porque Esta gente Estaban reunidos Orando Y cuando Dios Contestó No creyeron Ay no Pensaron Que la mujer Estaba Como diríamos En nuestra cultura Ella se fumó Una lumpia Como va a estar Pedro en la puerta Bueno Dios Ya le había contestado Sus oraciones Y ellos Fueron Incrédulos La mujer Insistía No pero Pedro Está en la puerta Pedro está en la puerta Pedro está en la puerta Y por fin No hombre Debe ser una visión O un ángel Y por fin Fueron a ver Que el ángel Había contestado Y que el señor Había contestado Pero fueron Incrédulos Pero la oración Depende de la Perfecta gracia De Dios No de perfectas Oraciones Cuando mi hijo Estaba chiquito Un Pitofito De chiquitico Él Cuando él quería Yo les he dicho Él era muy fuerte De carácter Y él quería La atención De uno Y él Hasta que tú No le dieras Él te agarraba Los cachetes Y no te soltaba Hasta que estuvieras Seguro De que tú Habías oído Y cuando yo estaba A la iglesia Atendiendo a los hermanos Él llegaba Y me agarraba El pantalón Me agarraba El pantalón Y hasta Bueno Hasta que yo No le parara Y yo muchas veces Le decía Hijo Ya va No, ya va No servía Ya va No era lo que Él quería oír Él quería ir Papá Párame Y un domingo Él Me dijo Papá Agáchate Y ustedes Tienen que entender Que cuando mi hijo Llegaba Todo el mundo Sabía que mi hijo Había llegado Porque él tenía Unas botas azules Que no se las quitaba Nunca Y se olían A dos cuadras Y no había forma De quitárselas Ni palabarlas Pero yo había pedido Ese día Oración Mi hijo Quería que yo Me arrodillara Para que él Orara Por lo que yo Había pedido Desde el púlpito Señor Lo que mi papi Pidió Concedalo Ahora Ahora no era Una oración Perfecta Él ni sabía Lo que yo Había pedido Pero yo estoy seguro Que Dios Oyó Esa noche Esa oración De mi hijo Número dos Déjenme compartir Con ustedes Algunos principios Importantes Sobre la oración La oración Debe ser Número uno Nuestra primera Alternativa No nuestra última Alternativa Es que buscamos a Dios Cuando ya se está Quemando el edificio Buscamos a Dios Cuando ya estamos En crisis Y no debería ser Nuestra última Alternativa Mira Yo estoy citando El doctor Craig Connor Que es nuestro pastor Aquí en la primera Él dijo La única cosa Que Dios No puede hacer Es contestar Una oración Que no ha sido hecha Dios no puede Contestar una oración Que tú no has hecho Pero sabe una cosa Muchas veces Nosotros Usamos la oración Como un Una cláusula De Último Última Alternativa Y tratamos De resolver Todos nosotros Y cuando vemos Que ya tenemos La soga al cuello O que las aguas Están llegando Al cuello Entonces hay que Buscar a Dios ¿Por qué debo Orar? Número uno Debo orar Para conocer La voluntad De Dios Y andar En ella Hablando De que debe ser Nuestra primera Alternativa La única Forma Que yo puedo Conocer La voluntad De Dios Para mi vida Y andar En ella Es que yo Busque A Dios En su palabra Y en la oración Si yo no Busco a Dios Si yo no Paso tiempo Con Dios Si yo no Estoy con Dios Si yo no Leo mi palabra Si yo no oro ¿Cómo voy a saber Yo cuál es la Voluntad de Dios Para mi vida? Pablo Sabía esto Por eso dijo En Colosenses Uno Del nueve Al once Por esta Ración También Vosotros Desde el día Que lo supimos No hemos Cesado De orar Por vosotros Y de rogar Que seáis Lleno Del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría Y comprensión Espiritual Para que andéis Como el digno Del Señor Agradándole En todo Dando fruto En toda buena obra Y creciendo En el conocimiento De Dios Mira Pedro Pablo Perdón Orando Por los hermanos De Colosa Dice Desde el día Que supimos No hemos dejado De orar Por ustedes Pero específicamente Pablo estaba orando Para que ellos Pudieran ser Llenos Del conocimiento De la voluntad De Dios A veces no sabemos Cual es la voluntad De Dios Para nuestra vida Porque simplemente No lo buscamos Y muchos Andan dando Tumbos Porque simplemente Nunca han buscado La voluntad De Dios Ahí es donde Entra en juego El yo Es que yo no quiero Que nadie me esté Mandando Yo no quiero que nadie Me esté diciendo Lo que debo hacer No Pablo dice Yo oro Para que ustedes Sepan Cual es la voluntad De Dios En su vida Y oro Para que andéis Como es digno Del evangelio O del Señor Agradándole En todo Pablo oraba Que estos hermanos En Colosia Pudieran Agradar Al Señor Me imagino Que si el apóstol Estuviera aquí Esta noche Él oraría Que los hermanos De la primera De Panamá City Pudieran Estar llenos Del conocimiento De la voluntad De Dios Y que pudieran Andar como es Agradable Y digno Del Señor La oración Debe ser Nuestra primera Alternativa Para conocer La voluntad De Dios La oración Debe ser Nuestra primera Alternativa Para protección Contra las falsas Doctrinas Protección Como falsas Doctrinas Colosenses 2.8 Pablo escribiendo A los mismos hermanos Dice Mirar que nadie Lo engañe Por medio De filosofías Huecas Y sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforme A los rudamientos A los rudimientos Del mundo Y no según Cristo Mirar hermano Si yo no oro Y yo no paso Tiempo con Dios Viene cualquiera Por ahí Enseñando Cualquier doctrina Y yo me aparto De él Pablo le dice A los hermanos De Colosia Dice Deben orar Para que ustedes Puedan tener Protección Contra falsas Doctrinas Y dice aquí En el capítulo 3 Que debían orar Para poder vencer La carne Y adorar a Dios La palabra De Dios O la palabra De Cristo More en abundancia En nosotros Enseñándonos Y exhortándonos Unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia Cantando con gracia En vuestras corazones Al Señor Con himnos Salmos Y cánticos Espirituales La palabra De Cristo More en abundancia En vosotros Enseñando Enseñándonos Y exhortándonos Por qué Debemos orar La petición Correcta Pensando en esto De los principios Número uno Ya dije que la oración No debe ser Nuestra primera alternativa Número dos Cómo devorar En primer lugar No ore por lo que usted quiere Es que eso es lo que Primeramente hacemos Diosito Dame ese carro F-150 nuevo Yo le tengo el ojo puesto Hace como cinco años ya Hasta el sol de hoy No lo tengo Pero tampoco Cuesta orando De mi carro ese Cómo devorar No ore por lo que usted quiere Santiago 4.3 dice Pedí si no recibís Porque pedís mal Para gastar En vuestros deleites A veces no recibimos Lo que queremos Porque simplemente Oramos mal Y porque Dios sabe Que lo que estamos pidiendo No es bueno para nosotros Ore por la voluntad De Dios en su vida Señor que se haga Tu voluntad En mi vida Dice Primera de Juan 5 Y esta es la confianza Que tenemos en él Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su Voluntad Él nos oye Y si sabemos Que él nos oye En cualquier cosa Que pidamos Sabemos Sabemos que tenemos Las peticiones Que hayamos hecho Solo dice la palabra De Dios Primera de Juan 5 Y esta es la confianza Que tenemos En él Que si oramos Conforme a su Voluntad Él nos oye Tú oras así Señor Hágase Tu voluntad Hágase tu voluntad En mi vida ¿Qué quieres hacer tú? O somos El tipo de cristiano Que lo que estamos Es montados En una patineta Y queremos Llegar de punto A A punto B En nuestra vida Y no queremos Que nada Ni nadie Nos Interrumpa Pues déjeme Decirle que Estamos puestos Aquí para algo No es una casualidad Dios nos trajo Aquí para algo Dios les ha dado A ustedes un pastor Para algo Dios me ha dado A mí una visión Pastoral Para la congregación Primero la visión Es que todos Todos nosotros Somos santos Separados Apartados Por Dios Todos nosotros Hemos sido equipados Con dones Con habilidades Mi tarea Como pastor Es ayudarle a usted A descubrir su don Para que juntos Todos Hagamos la obra Del ministerio En llevar adelante La extensión Del reino De Dios Aquí en la tierra Ese es el propósito De estar aquí Entonces debemos Señor Oro por tu voluntad Para que yo me pueda Enchufar Donde tú Quieres que yo Este Debo no solamente Orar Según la voluntad De Dios Pero en tercer lugar Debo orar Con tenacidad Con tenacidad Dice el versículo 5 Mientras Pedro estaba En la cárcel La iglesia Estaba orando Fervientemente Por él No solamente Oraban En el culto Pero se fueron Para la casa Y ahí estaban Orando Fervientemente Mira lo que dice Jeremías 33 3 Dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Clama a mí Cuando plantamos Iglesias En Valencia Había una hermana Y ella está En mi Facebook Usted la puede buscar Se llama María Ilva García Yo les he dado A ella Les he hablado De ella Ella tiene cáncer Y se estaba muriendo Cuando me vine Y tú Ya está viva Así que Dios Puede ser un milagro Pero yo siempre La buscaba A ella Para estar En todos Mis equipos De siembras Cuando ya hemos Entrado a un nuevo sitio Para plantar Una nueva iglesia Ahí estaba ella ¿Por qué? Porque ella es Una guerrera De oración Y yo sabía Que ella Iba a ser Una de las que Iba a estar A las cuatro y media De la mañana Parada Orando A toda hora La oración Tan importante Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Santiago 5 16 Dice Confesado Confesado Vuestras ofensas Unos a otros Y orad Unos por otros Para que sean sanados La oración eficaz Del justo Puede Mucho Subraye eso En su Biblia La oración eficaz Del justo Puede mucho Y segunda De tesalonicenses 5 Del 16 Al 17 Dice Orad sin cesar Dar gracias En todo Porque esta es La voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Muy sencillito Orad Sin cesar Porque esta es La voluntad De Dios Dios Quiere Que pasemos Tiempo Con Él Ore con tenacidad Yo tengo Un pesar De que no estamos Orando Como debemos Tenemos que orar Más Tenemos que tener Una cadena De oración Aquí Ya deberíamos Tener ya Una cadena De 24 horas Formada Por lo menos 24 personas Que dijeran Yo agarro La hora 1 Y si tenemos 48 Ya es media hora ¿Verdad? Agarramos Y tenemos A la hora De una emergencia Llamamos a una persona Y tenemos Una cadena Y ya tenemos Alguien orando 24 horas al día ¿Qué quiero yo? Que alguien Agarre eso Y me diga Pastor Yo le pongo Forma a eso Yo lo voy a hacer Yo voy a dirigir La cadena Entonces yo sé Que cuando se presenta Una crisis En nuestra familia Ministerial O nuestra familia Eclesiástica Nuestra congresión Lo único que yo hago Es llamar a la hermana Fulana O al hermano Fulano Y ahí comienza La cadena Orar Sin Cesar ¿Qué? ¿Cuántos seríamos Si nosotros Oráramos más? Hemos bajado No hemos subido Mira a su alrededor Hemos tenido Cuatro familias En el último Mes y pico Que han perdido Su trabajo En Eastern Shipyard Cuatro familias Que perdieron Sus trabajos Muchos se han ido Pero sabe una cosa Si se van salvos Lleno del Espíritu La luz que estaba aquí Irá a brillar A otro lado Ustedes Se acuerdan De Oliverio Ayer me escribió Por el Facebook Desde Guatemala Había compartido La historia Y hermano Me escribió Un amigo de él Un amigo de él Que casi yo ¿Quién es este? Hermano En Guatemala Hay gente Que ora por ustedes Por el testimonio De Oliverio ¿Cuánta gente No sale de aquí? Salva Vida cambiada Y van a Sembrar semillas En otro lado Pero menos Mientras tanto Nosotros tenemos Que seguir Sembrando aquí ¿Amén? El tiempo Más hermoso En nuestra congregación Han sido El tiempo Donde estábamos Fajados con las células Y a eso Estamos volviendo No se quede En casa Los viernes En la noche Por una hora Vaya A recibir Instrucción Enseñanza bíblica Una hora Siete a ocho Saque tiempo Si usted no Tiene una célula Quiere una cerca En su casa Hable conmigo Pero necesitamos Gente que diga M aquí Yo me pongo En la brecha Orar Sin cesar Número cuatro Bajo principio De oración Ore con sus hermanos Pero mientras Pedro estaba En la cárcel La iglesia Oraba Fervientemente Oraban Juntos Hay poder En la oración Corporativa Unidos Con otros hermanos Nos necesitamos Por eso Necesitamos La cadena De oración Eso si No me diga La voy a hacer Y después No lo hace Si usted lo va a hacer Yo voy a coordinar Yo me voy a buscar Veinticuatro hermanos Voy a buscarme Cuarenta y ocho hermanos Que agarren Media hora Por día Y tenemos Una cadena De oración Que no haría Dios Eso si No lo agarre Si usted no va a hablar Diosito Y lleve Un control Y un cuaderno Yo tengo un cuaderno En mi oficina Y ninguno De ustedes Lo encontraría Jamás Porque lo escondo Porque ahí tengo Cosas personales De ustedes Por quien yo oro Cosas que ustedes Me han compartido Pero si no lo apunto Lo olvido Y ese es mi tiempo Hermoso En mi oficina En las mañanas Temprano Para orar Oremos juntos Le pongo Le pongo esa iniciativa De la cadena De oración Espero que alguien Me diga Pastor Yo lo organizo Porque yo no lo puedo Hacer todo Y yo lo hago Y vamos a hacerlo El último Que quiero mencionar En esta noche Es mantén el enfoque Correcto En la oración Fe en Dios Ore con fe Hebreos 11 6 Dice Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Ore con fe O es usted Ay no Yo no voy a orar Porque yo sé que Dios Nunca me va a dar Eso es lo que yo De tripidad Claro que no te lo va a dar Usted conoce gente así Que viven Y siempre viven En el síndrome Del pobrecito yo Y de ahí no salen Ay no Es que Lo mío siempre es malo No hermano Oremos con fe Pidiendo al Señor Que el haga A veces no nos contesta Y a veces no nos contesta Pero nos contesta No Lo que tú me estás pidiendo No te conviene Mira lo que dice Marcos 11 24 Por tanto os digo Que todo lo que pidieres Orando Creer Que lo recibisteis O recibiréis Y os vendrá Por tanto os digo Que todo lo que pidieres Orando Ore con fe Mira lo que dice Hebreos 4 Este versículo es espectacular Versículo 15 16 dice Dice porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Si no uno que fue tentado En todo según nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para que podamos alcanzar Para que podamos alcanzar la misericordia de Dios Y hallar gracia Para que podamos alcanzar la misericordia de Dios Para que podamos alcanzar la misericordia de Dios Y vivió Y vivió Para que podamos alcanzar la misericordia de Dios Y hallar gracia para el oportuno socorro Mi primer año aquí en Panamá City Fue muy duro para mí Ustedes muchos ni saben Yo extrañaba mucho Venezuela Extrañaba mucho a mi iglesia Y mi esposa y yo estábamos viviendo en un cuarto No teníamos privacidad No teníamos casa Y fue un año muy difícil para nosotros Y sabe una cosa Yo más de una vez dije Señor será que yo metí la pata Será que debo regresarme para Venezuela A ese sitio donde yo he estado 30 años sirviéndote Pero algo no me dejaba salir Algo no me dejaba regresar Y yo comencé a ponerme de madrugada Mientras mi esposa estaba durmiendo Y decirle Señor ayúdanos Señor estoy en un aprieto Mi esposa y yo necesitamos un sitio Muchos de ustedes se acuerdan de eso Porque lo compartimos con ustedes Y yo comencé a reclamarle al Señor Señor Tú sabes que yo tenía un buen ministerio en Venezuela Y he venido aquí Y esto no está saliendo como yo esperaba Después la iglesia comenzó a crecer Comenzamos allá en el Truth Building ¿Se acuerdan? Y ahí al ratico Judith estaba Llegaron Llegaron Marta y Rob Y comenzaron a animarme Ellos a lo mejor sin saberlo Pero todos los domingos La palmada en la espalda de Rob Un abrazo Y la ayuda de Patricia Y algunos de ustedes que fueron llegando Y el Señor comenzó a sumar Gente a nuestro alrededor Y el Señor nos dijo Ustedes están en el sitio Donde tienen que estar Cuando fuimos a buscar casa Nada se abría La primera corredora de seguro que tuve Me dijo No, digo de seguro De casa Real estate Me dijo Usted no va a calificar Usted no gana suficiente Me desanimé Otros estaban buscando casa Y comenzamos a compartir eso con ustedes ¿Se acuerdan? Para no alargar la historia Dios fue fiel Buscamos otra corredora Ella nos enseñó la casa que tenemos hoy Y no solamente un banco me aprobó Me aprobaron como tres Y Dios fue fiel Dios me dijo Usted quédese quieto Yo tengo mucha energía Yo voy pa'lante Usted está en el sitio donde Dios te quiero Y sabe una cosa Todos ustedes que están aquí No es una casualidad que Dios los trajo Ustedes están en el sitio donde Dios los ha traído Pero tenemos que ser fieles En la oración Y yo te garantizo que entre más nos acercamos a Él Más se acercará Él a nosotros Señor en esta noche Te doy muchas gracias Te doy muchas gracias por tu palabra Gracias Señor por esta historia bíblica Que hemos examinado de tu palabra en Hechos 12 Gracias Señor por el ejemplo de la iglesia primitiva Que cuando les metieron preso a su líder A uno de sus líderes A uno de los apóstoles Ellos se propusieron orar Y gracias Señor porque ellos pudieron vivir en carne propia El poder tuyo Gracias Señor porque la oración es poderosa Gracias Señor porque en la oración experimentamos tu gracia Gracias Señor Perdónanos Señor cuando nos quejamos Y cuando dejamos de orar Ayúdanos Señor A orar cada día más Gracias por nuestra iglesia Gracias porque estamos en el sitio correcto Donde tú nos has puesto Y gracias Señor porque este año Nos vienen grandes retos Y grandes desafíos En el nombre de Jesús oro Amén